¡Dial Cantar! ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, ¿cómo estás? Porque, bueno, ya es una realidad, un secreto al que gritar está en la calle, pero tuvimos el privilegio de asistir a una presentación muy bonita... ¡Qué guay! ...en la que dijiste que estabas súper nervioso. Claro, es que estaba nervioso, estabas en los medios ahí y tú salas ahí solo a cantar, ¿sabes? ¿Te pone eso más nervioso que luego un mega concierto de los que ahora vamos a hablar? ¡Venga ya! No, porque la gente ahí viene con la libretita, ¿sabes? A mí me da mucho miedo eso. No, pero muy feliz, muy feliz de que esté en la calle ya un secreto al que gritar y un disco que le he puesto mucho amor y mucha pasión y nada, súper feliz, súper feliz. Hombre, le has puesto amor, pasión y demasiadas historias tal vez muy personales. Yo no sé si te sientes más liberado o más diciendo, pero ¿qué acabo de hacer? O sea, le he contado al mundo todo esto. Bueno, al final es con lo que jugamos, ¿no? Escribir desde el corazón y de repente presentarlo a toda la gente, te enfrentas a unos nervios extraños porque te van a conocer un poco más, ¿no? Porque esas canciones hablan de mí y de experiencias propias. Pero bueno, eso forma parte de la terapia y yo creo que es increíble y es maravilloso. O sea, es casi como contárselo al psicólogo o a la psicóloga, pero a lo bestia, ¿no? Tal cual. Yo cuando voy a la psicóloga me dice, ¿no? Muchas veces escribe y tal. Claro, ya lo escribo yo. Joder, hago canciones. Es más, lo escribo y lo publico. Claro, es increíble. Lo escribo y lo canto. Claro. Qué maravilla. ¿Cuál es de todas las canciones? Porque ya conocíamos varias. Pero ¿cuál es la que dirías tú más personal o que te costó más decidir? Esto no lo voy a contar. Personal que habla de mí y igual una canción se llama Solo. Vale. Y que otra que implica a otra persona, igual mejor así. Has bailado con mis miedos cada año sin temerle a la razón. Nos ha tocado a ti y a mí. Yo solo quería ser feliz. Y ahora solo quedará recordar tu nombre. Son dos canciones muy, muy íntimas en las que me desgarro tanto Solo, yo a nivel personal, como mejor así, contando la experiencia con la otra persona. Me desgarro mucho y son muy crudas. Cuando las canto en directo son de esas que cuestan. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Pero bien, bien. ¿Y Pólvora? Pólvora es una canción que al final habla de ese romanticismo entre dos personas que se acaban de conocer. De esas maripositas. Sí, de esas mariposas. Qué guay. Qué rápido se pasan. La verdad es que sí. ¿Cuánto te duran a ti? ¿Eres de los de un año o dos? No, al acabar la canción. No, no, no. Voy a conocer a otra persona que ya no. No, 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 para nada. Esas duran, esas duran. De verdad, madre mía. Ya, cualquiera dice nada ahora. Bueno, no sé si te estás metiendo en un jardín. Qué miedo, qué miedo. Ya, 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 ya lo sé. Yo ahí ya no entro, de verdad. Quiero encontrar la curiosidad de viajar y de decirle la verdad. Quiero aprender y pisarnos al bailar. Y que la guerra la ganemos sin sangrar. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, esa no te costará tanto cantarla en directo, entonces, ¿no? No, no, no. Esa no, esa no. Esa la verdad es que no. Y cuántas ganas hay de cantar todas en directo porque, venga, vamos a hablar ya. Nuestra locura, Tur, es que es muy fuerte. Yo de aquí quiero hablar de muchas cosas. Es muy fuerte, es muy fuerte. Lo primero quiero que me hables del nombre de la gira, ¿vale? Porque yo no sé si es por lo que ya os viene de serie, que estáis un poquito cucu, ¿sabes? O porque si te pinchan no sangras con todo lo que estás viviendo. Mira, estoy viviendo tal locura, pero claro, no solo estoy viviendo yo. Mucha gente forma parte de esto. Toda la familia que me sigue, vosotros, vosotras, formáis parte de esto. Al final es nuestra locura, ¿no? Al final es compartida. Y quería que se llamara así la gira que va a empezar el 4 de marzo en Pamplona, en la Barra Arena. Después el 12 de marzo en el Mirivilla, en Bilbao. El 26 de marzo en el Palau San Jordi. Es que claro. Es que es muy fuerte. Y el 19 de mayo en el Huizin. ¡Toma ya! Y me encanta que te las sepas de memoria porque, a pesar de todo, como dicen en la tele, las vais a ir viendo por aquí. Esta es nuestra locura, Tur, de Neil Moliner. Claro, es que poca broma. ¿Cómo no me las voy a saber? Es que claro, es que me las voy a tatuar. ¿Sabes lo que me hacía mucha ilusión el otro día? Recordabas, además me toca de cerca porque soy de Zaragoza, recordabas cuando tocaste para 30 personas allí y ya el otro día había muchísimas, muchísimas más. Es que fue muy fuerte. Zaragoza lo recordamos mucho porque fue en la Sala López, que es una sala chiquitita, y encima no llenamos cuando fuimos. Y creo que había esos 30, 40 personas como mucho. Pues 30 se ve vacía, ¿eh, la López? Pues imagínate, imagínate. Y claro, del de la López a tocar ahí en el auditorio, es que fue increíble. Fue increíble. Fue un sorpresón. Qué bonito. ¿Tú crees que, porque una de las cosas que más destaca a todo el mundo de ti es esa humildad, es que sigues agradeciendo todo lo que te está pasando, ¿crees que te va a seguir ocurriendo? ¿O que llegará un momento que digas, bueno, ya está, es que te lo mereces seguro? ¿Te imaginas? No, 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 bueno, para nada, para nada. Yo creo que si estoy aquí hablando contigo no es por mi culpa, sino por la culpa de mucha gente, ¿no? Y que al final tengo que estar súper agradecido porque es un trabajo en equipo, ya no solo de la banda y mi equipo, mi oficina, mi escografica, mi staff, sino de todo el público, de todos los medios. Al final es una cuestión de todos y por eso, vuelvo a repetir, nuestra locura trata de eso, ¿no? Trata de resumir esa sensación que tengo que los conciertos no serían posibles si no hubiera gente ahí escuchándome. Está claro. Y si no hubiera gente creando momentos históricos como peticiones de matrimonio, ¿cuántas crees que va a haber? ¿Te imaginas en el WeThink? ¿Te imaginas? Hombre, pues sí. Pero una cola, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Vayan pasando! ¡Vayan pasando! ¡Sí quiero! ¡No quiero! ¡Sí quiero! ¡Qué mal rollo! No, me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión. Es que nos ha pasado dos veces. Dos ya, ¿eh? En Rosas, en Girona y en Zaragoza. Es que, claro, en Zaragoza el otro día fue muy fuerte. ¿Y cómo fue? ¿Tú te enteras antes o cómo funciona? La verdad es que yo no leo los mensajes porque me agobia no poder contestarlos todos, ¿vale? Pero alguna vez entro y te lo juro, al azar, una chica me escribió un mensaje que le quería pedir la mano a su chico y yo le dije, pues escribe a mi oficina que lo gestionen. Y sí, sí, fue así. Y claro, durante el concierto digo, va, pues ahora. Digo, oye, alguien tenía algo que decir hoy. Ah, vale, pero tú físicamente no sabías quién era. O sea, era de alguien que está aquí. Claro, alguien tiene... Y sí, se levanta una chica, viene, sube con su pareja que no entendía nada y le pide matrimonio. Y dijeron que sí, ¿no? Dijo que sí. Dijeron que sí. Menos mal. Pues dicen que no y yo me muero. Claro, claro. No, no, cancelo el concierto. Total. Y luego, oye, ¿te han invitado a la boda? Y eso sí, ¿no? Estaría bien. Así me dijeron, eh, canta mi boda. Eso ya se tiene que negociar. La BBC no, ya lo de bodas, bautizos y comuniones. Claro, claro, claro. ¿Lo has hecho alguna vez hace años? Lo he hecho, lo he hecho. Sí, sí, cuando hacíamos versiones, cuando hacemos covers, con Ignasi Ferran, que ahora forma parte de mi banda, pero nos recordíamos garitos y hacíamos, hicimos dos bodas, creo. No fastidio, o sea, pero rollo contratado, claro. Sí, 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 contratado y haciendo versiones ahí una hora y media. ¿Cuál era la que más te molaba hacer? Eh, eh, ¿dónde está nuestra hora sin solución? Va, increíble. Muy buena, muy buena. Pero hay muchas, hay muchas. Un beso y una flor también. Ah, claro. Las míticas. Las mítiquísimas de las bodas que tienen que estar, sí, claro. Luego, pues nada, el día que te cases tú, pues cantas también en tu boda, ¿no? En tu propia boda. No, claro, canto yo mis covers, mis covers, ¿no? Absolutamente, eso es. Oye, Neil, estabas nombrando hace un ratito la importancia de todo el equipo que te rodea, siempre lo dices, no eres tú solo, hay mucha gente contigo. Y en representación de todo ese equipo y precisamente para demostrar y que todo el mundo sepa lo increíble que es trabajar contigo, quiero que veas esto. ¡Uy! Neil, ¿cómo estás? ¡Hola! Presentando disco ahí con Patry. Quiero aprovechar para, aparte de darte la enhorabuena por ese nuevo disco y por todo lo que viene, que no es poco, para contarte que, bueno, hace unos meses yo me encontré con Patry en un evento justo cuando nos empezaron a dejar salir a la calle y me preguntó que en qué andaba y yo le conté, ojo, pues estoy muy contenta porque estoy en un proyecto con Nimo Lider, que ya le había hecho fotos en Gieslava hace un par de años, pero bueno, va a ser más de continuo. Y bueno, le contaba a ella y aprovecho para contarte a ti que me alucina, y así se lo hice ver a ella, tu forma de trabajar, tu buena onda constante y sobre todo la capacidad de esfuerzo y de tener la cabeza 100% en lo que es tu proyecto. Así que aprovecho para contarte lo feliz que me siento y lo terapéutico que es casi ir cada día a hacer fotos contigo. Y nada, muchas gracias por hacerme partícipe de tu historia y ánimo porque esto no ha hecho nada más que empezar. Ahora viene todo lo grande. Un besito. ¡Ay, Willy! ¡Wilma Lorenzo! Muchas gracias por ese mensaje. ¿Cómo se te queda el cuerpo, amigo? ¡Ay! Es que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Wilma! Yo le llamo Willy. Sí. Es Willy para mí. Es una hermanita, es una hermana. Es una... Es que... Es arte puro. O sea, tú ves lo que hace y cómo lo hace y es increíble. Y que forme parte del equipo. Es un gustazo. Hemos vivido momentos de viaje de muchas horas, de momentos a nivel emocional muy arriba. Estuvo en el Estadio Olímpico de Barcelona cuando hicimos el concierto que fue como muy fuerte porque nos preparamos como con fuegos artificiales y tal. Y recuerdo con Samo y con Willy llegar al camerino justo después de acabar y estar como llorando, ¿no? De decir que acaba de pasar. Es una hermanita, es una hermanita. ¡Qué maravilla! Y qué frases dice, ¿eh? A mí es que me ha gustado mucho, por ejemplo, que recalque que trabajar contigo es terapéutico. ¿Lo haces de forma consciente, Nil? ¿O es que te sale así y eres así de guay? Ya, pues no sé qué terapéutico es. Supongo que aguantarme es lo terapéutico. Es como, si consigo aguantarte es que estoy... Claro, estoy perfecto. Claro, si no arranco llorar es que me va perfecto. Tú no eres consciente entonces, ¿no? No, no, no. Bueno, no sé. Te digo, yo creo que es eso. Lo terapéutico es aguantarme, creo. ¿De verdad? Sí, sí, seguro. Tienes clarísimo que a tu gente hay que cuidarla siempre, ¿no? Sí, total, total. Al final, como te digo, somos un equipo, estamos muchas horas en la carretera y nos tenemos que cuidar entre todos. Tanto banda como staff, como oficina, como todo el match, ¿no? Al final somos una familia en la carretera. A mí me dan ganas de trabajar contigo. O sea, porque me gusta mucho esto y no quiero dejarlo, pero es que es como... Vente un día, patria, vente un día. Bueno, bueno, ¿no? ¿Y de qué puedo hacer? No sé. Ya está, ya está. No, no, tú a ir a disfrutar. A disfrutar, ¿no? A disfrutar en el camerino, una cervecita y a disfrutar el concierto. Espérate que no te hagamos un repor así chulo el día del WeThink. Buah, guapísimo. Sería brutal, ¿no? Sería increíble. Claro, hacemos ahí una pieza maravillosa de vivir el día de Neil Moliner en el WeThink. Buah. ¿Qué te parece? Es que me he puesto nervioso imaginándomelo. No, no, no. ¡Ah, mira ya! Nervios, nervios. Venga, pues vamos a relajar, que te creías tú, que venías aquí solo a hablar de lo bonito. No, 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 es que claro, vaya peligro. ¿Cómo se llama tu disco? Claro, un secreto al que gritar. Es que, macho, tú nos lo pones muy fácil y a mí especialmente. ¿Qué crees que te he podido traer? No, no lo sé, no lo sé. Me da mucho miedo. Hombre, pues claro que sí. Tenemos aquí un megáfono y, querido Neil, nos vas a tener que gritar unos cuantos secretitos. Bueno, bueno. A ver, prueba, por favor. A ver si funciona esto. Sí, hombre, le he puesto pilas nuevas, ¿eh? Arriba. ¿Tú ya está ahí? Ah, sí. Oh, hola, ¿qué tal? Hola, por favor, abandonen el edificio, por favor. Es buenísimo. Tienes que contar los secretos y los tienes que gritar, evidentemente. Bueno, con el megáfono ya no hace falta que grites, ¿vale? Ya no hace falta que grites. Son preguntas comprometidas. Pues que qué miedo me das. Bueno. Me voy ya. ¿Vale? No me preocupes. Puedes responder, no puedes responder, puedes irte por la tangente, lo que tú quieras. Tú dispara. Venga, la primera, por ejemplo. Fácil. ¿Repetiste curso alguna vez? No. Venga, ya. Te lo digo, en serio. ¿Aprobaste toda la primera? Bueno, sí. A ver, me costaba. Siempre estaba ahí como rozando el palo. Pero, espérate. No, no. ¿Cómo maltratar al oyente? No, no, te iba a decir. Acaba de morir un técnico de sonido. Solo ver cómo se ha levantado Patri y ya me ha dado miedo. Perdonad, ¿eh? Nada, ya está. Ok, ok. Vale, no. O sea, fuiste buen estudiante, ¿no? Fui semi-buen estudiante. Vale, está bien. Sí, que lo sacabas. Llegabas a septiembre y decías, bueno, paso de curso. Sí. Vale, ok. Siguiente. ¿Te lavas los dientes antes de ir a dormir? Eh, antes, a ver, espérate. Mira, me los lavo dos veces al día. Por la mañana y por el mediodía. Ah, ¿por la noche no? No. Pues es la más importante. Es la más importante. Ya, Samo me lo dice siempre. Claro, tío, es la más importante. Pero yo por la mañana es como, te acabas de levantar, empieza el día. Ah, ¿no? Vale. Saneate la boca. Claro. Eso sí, eso seguro. Es que por las mesas a veces me olvido. Porque estás ahí en el sofá viendo Netflix, ¿no? Y te vas a dormir. ¿Eres más de dormirte en el sofá o te quedas de... Soy más de... Me entra la ñoña en el sofá y me voy a la cama. Pero sí que es verdad que hace mucho tiempo que no puedo hacer sofá y que mete la ñoña porque estamos a tope. Claro, te vas directamente a la cama. Es que claro, llegamos a las 3 de la mañana de un concierto, pues te tiras a la cama. Claro, no está mal, no está mal. ¿Tu último simpa? Hola, mi último simpa. Seguro que alguno, ¿eh? O sea, que sí que has hecho. Sí. No, pero creo que fue porque nos trataron muy mal en un sitio. ¿Sabes eso que pides la cuenta como 10 veces? Sí. Y no viene, no viene y dijimos, bueno, pues nos vamos. ¡Vuala! Sí, y ya está. Pero era restaurante. Una hora, ¿eh? Como, perdona, estamos pidiendo la cuenta. Estamos muy liados. ¿Y no os vieron cuando os ibais sin pagar? No, no sé, no os dijeron nada. Guau, vale, vale. Bueno, está bien. ¿Cuántas veces has puesto los cuernos? Hola, ninguna. Ninguna, te lo juro. De verdad. Te lo prometo. ¿Cuántas veces te los han puesto? Igual alguna, ¿eh? Pero no lo sé. ¿No te has enterado? No lo he enterado. Pero bueno, qué felicidad. Quítate un momento el megáforo que quiero hablar de esto. O sea, espera, espera. No lo quites, no lo quites. Ahora, ¿te imaginas que alguien lo está viendo en plan chiquito? ¿Te imaginas? No, espero que no. Que sería muy fuerte. No, sería muy fuerte. O sea, tú nunca te has enterado, no has sufrido. Bueno, no me quiero. A ver, espérate. Espero que no te ocurra. Pero si algún día te ponen los cuernos, no me quiero ni imaginar la canción que te va a salir. ¿Te imaginas? No, no, no. Yo seguro que no y no sé si me lo han hecho. Bueno, no, está muy bien. Cógelo otra vez, anda, por favor. Perdón. Hola. Hola. Lo que menos te gusta de la promo. Lo que menos me gusta de la promo es ir de un sitio a otro. ¿Ah, sí? Bueno, me encantaría estar en un lugar y a muerte. Pero me encanta visitaros. O sea, no me gusta el hecho de coger un transporte, tal. Es como... Sí que te molaría estar en un mismo sitio y que fuésemos pasando nosotros, ¿no? No, hacer así. Llegar aquí y hacer pum. Y otro sitio, pum. Y llegar a otro sitio. Vale, teletransportarte. Ahí está. La teletransportación. Uy, entonces tú lo pasas mal en la furgo o en las giras. No, porque... Mira, eso es distinto. Porque yo aprovecho... Es un momento creativo para mí. Claro. Y con seis horas por delante, pues aprovecho para pensar en mis cosas. Vale. Oye, me encantan los secretillos de Neil Morinette. Sí, has visto. Y el último, por favor. Esa canción que cantas a solas y que te avergüenza un poco reconocer que te gusta. Pues no... Bueno, claro. Tengo una hermana y tengo sobrinos. Sí. Y sobrinita. ¿Y qué pasa? Y había un momento que tú estabas con tus amigos haciendo una cerveza y empezabas... Qué horror, ¿eh? Horrorísimo. Me parece... Ya te lo puedes quitar. Gracias, ¿eh? Prueba superada. Muy bien. Me parece probablemente una de las peores canciones que se han hecho sobre la faz de la tierra. A mí, como persona adulta, me da miedo esa canción. Ojo, ¿eh? ¿Ah, qué sí? Es que te atrapaba y no te dejaba, ¿eh? Ya, ¿eh? Muy fuerte. Oye, ¿y alguna de las tuyas que se haya quedado en un cajón y hayas dicho... Uy, qué vergüenza, ¿cómo pude hacer esto? No la voy a volver a tocar. No, creo que no me ha pasado. A ver, escucho cosas antiguas y pienso... ¡Guau! Bebé. Heavy, ¿eh? Sí, ¿no? Lo haría distinto. Pero era el Neil de entonces. Vale, vale, vale. Pero no me avergüenzo. Me hace como ilusión. Oye, me encanta que seas tan sincero y que te hayas abierto en canal y que lo hagas también con este disco. Que ha sido un placer, querido Neil. Mira, ya para terminar, como te lo he hecho pasar un poquito mal, yo creo que en el videoclip de Pólvora te has quedado con ganas de hacer algo. Hostia, ¿sabes? Y te voy a dejar, por todo lo que te he hecho, tanto en confinamiento como aquí, te voy a dejar que me lo hagas a mí. Y es pintar el entrecejo. ¿Qué te parece? O sea, es que me das una pena en el vídeo. Digo, hay que lastimicar, muchacho, míralo. Te lo pinto yo a ti. Seguro, ¿eh? Yo a ti no te lo voy a pintar porque tienes más promo, ¿no? Vas a fletar. Ahí estamos y con esto celebramos el éxito del nuevo disco de Neil Moliner. Muchas gracias, ¿eh? Esto no te lo han hecho en ningún lado, ¿eh? Me encanta. No te pases. A ver. ¡Uy, qué horror! Es buenísimo. Es increíble. Te ha cambiado la cara, ¿eh? Ay, Dios, pero qué cosa tan horrenda. O sea, bueno, ya está. Estoy preparada para salir en el videoclip. Por favor, el próximo contigo. Ha sido un placer, Neil Moliner. Me va a ser igual. Gracias siempre por la risa, la buena energía y por este discazo, aunque ahora ya no te puedo hablar en serio. Muchas gracias a ti. Gracias, guapo. Gracias. Es como el aire que revierta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Es como el aire que revierta contra el viento, rompiendo 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 el v